Hola les contaré una creepypasta que hasta hoy nadie ha traducido al español comencemos soy RetroGamer. Me encanta jugar los últimos partidos y viejos. Pero los juegos especialmente creados por SEGA. La venganza de los Shinobi, Streets of Rage, Sonic, Golden Axe, pero hace un mes, algo sucedió. Algo me hizo mirar a estos maravillosos juegos en otra perspectiva. Fue en una noche de niebla, 03 AM a ser más específico. Estaba jugando Sonic DLGO 2 en el emulador, ya que no tenía sueño. Elegí tanto Sonic y Tails como mi personaje y empezar a jugar. Después de llegar a la zona planta química, me aburrí, así que... decidí jugar un poco con los personajes. Fui a una parte de la zona en la que pude encontrar muchos enemigos tales como sujetador, una araña que atrapa al personaje y luego se autodestruye y espinosa que dispara bolas de ácido. Solía colas para tener un poco de diversión, ya que es invencible e imita todos los movimientos de Sonic hace. Di unos pasos para que el enemigo pudiera verme y cuando atacó, me encontré dejando Tails atrás. Lo hice varias veces hasta que algo extraño sucedió. De repente, la animación Tails cambió a la que él hace cuando se ahoga. Y el sonido era diferente también. Era el sonido de... Tu personaje hace cuando toca los picos sin tener anillos que quedan. El sonido era muy fuerte también, incluso más de lo habitual. Pensé que era un error, ya que el juego se juega en un emulador. Esperé a Tails a aparecer de nuevo, pero él nunca apareció. Decidí reiniciar el juego. Todo era normal, excepto en la parte donde se supone que el logotipo aparezca, mostrando Tails y Sonic sonriendo. Cuando lo miré, Tails faltaba. Él solo, no había nada, y en lugar de sonreír, Sonic tuvo una reacción extraña, como si estuviera decepcionado o deprimido. Yo estaba un poco asustado, ya que era demasiado raro para ser un simple error emulador pero traté de esquivarlo, y comenzó a tocar a Gain y fue a las opciones para elegir tanto Sonic y Tails como lo hice la última vez, pero las únicas opciones allí, eran solo de Sonic. Las otras opciones que faltaban, yo no sabía qué pensar. Empecé jugando y cuando miré Sprites de Sonic en el Emerald Hill Zone, tenía la expresión equivocada. Parecía incómodo, como cuando no se toca el controlador desde hace algún tiempo. Me controlé de Sonic, pero aún en funcionamiento, su expresión no cambió. Yo estaba descolocada en serio así que, cerré el emulador y encendí mi Sega Genesis para poder jugar Core. Correctamente sin todos aquellos. Ni siquiera sé cómo llamarlo, pero estoy seguro de que esos no eran más que bichos, cuando comenzó el partido, el logotipo de Sega era diferente. Era rojo y el sonido fue, era más fuerte, como la que escuché cuando Tails desaparecieron. Traté de creer que era solo fallo, ya que la consola ya era muy viejo, pero estaba empezando a conseguir mis dudas. A pesar de ese fallo raro, todo volvió a la normalidad. Tails estaba allí otra vez, los Sprites estaban bien, los sonidos también. Suspiré de alivio y empecé a jugar. Cuando llegué al jefe, yo no tenía ningún anillo, y sin Q. Que ver, Tails toqué el coche de Robotnik e hice la misma animación que hizo en la zona planta química y el juego se congeló. Empecé enloqueciendo y reiniciarlo. La pantalla ahora era blanco. Ningún logotipo Sega, sin Sprites, sin ruidos, ni nada de nada. Dejé, estaba muy descolocada por ahora y cuando fui a apagar la consola. Apareció un cuadro de texto, no podía creerlo. Nunca he visto tal cosa en este juego. Yo estaba más sorprendido por el texto. Usted lo mató. Traté de presionar a todos los botones del mando, pero nada funcionó. También he tratado de apagar la consola, pero no pude. Incluso traté de apagar la televisión, pero... Yo estaba muy asustada por ahora. Me senté en el sofá y cogí el controlador. Una vez más, apareció otro cuadro de texto. Usted destruyó su vida. Vas a tratar de destruir la mía también. Te estás divirtiendo. Es usted. Después de presionar el botón a otra vez y yo estaba ahora en la zona planta química. El fondo era diferente, aunque... El fondo era más oscura de lo normal y pude ver diferentes tonos de rojo. Fue... Blur. La música era diferente también. Era la música del jefe, pero invertida y lento. Solo The Sonic estaba allí. El modo de juego es normal, además de una pequeña cos. Cosa, cuando derroté a un enemigo, en vez de un sprite de un conejo o un pollo, me gustaría ver el mismo animal pero desgarrada y en un charco de sangre. La sangre era tan realista, yo ni siquiera llegara a la segunda etapa. En el final de la primera etapa, no podía controlar The Sonic más. Echó a correr por dos minutos cuando se detuvo. Apareció otro cuadro de texto. ¿Estás listo? ¿Listo para ver lo que has hecho con él? Me quedé sin palabras. Me pregunté qué podría haber hecho para que esto suceda. Pero luego me di cuenta, maté, Tails. Yo no lo podía creer. Era solo un juego. Era solo un montón de código. Códigos, yo no podía hacer tal cosa. Entonces, apareció otro cuadro de texto, pero esto era diferente. No era más que un sí barra no hay opción. No lo dudé y decidí no. Yo lo sabía, ni siquiera podía elegir esa opción. Tuve que elegir sí. El juego quería que yo elijo sí. Lo hice. Fue un terrible error. La pantalla se desvaneció a negro, pero cinco segundos después, vi a un primer plano del cadáver de la cola. Estaba lleno de heridas, sus entrañas fueron expulsados y él le faltaba un ojo, aquella imagen era tan realista que casi vomité. Entonces, apareció otro cuadro de texto. Espero que seas feliz. Tú me ma. Mataste. ¿Te diviertes con él? Yo sabía que eras. ¿Quieres hacerlo de nuevo? Juega conmigo otra vez. Solo soy un simple juguete para ti, un simple juguete, para todos ustedes. Me quedé horrorizado. Sentí algo diferente dentro de mí. ¿Fue culpa? No podía ser, estoy seguro de que más jugadores que ya hicieron con Tails, pero, ¿estaba realmente en el dolor? Nunca toqué un juego retro de nuevo, me paso el día jugando en mi PS3, y cada vez que mi personaje muere, me acuerdo de lo que pasó, nunca olvidaré, bueno eso sería todo, adiós.